Me encuentro aquí acompañada de la señora Ana García, ella es productora agrícola de ñame. Bienvenida a Sembrando un País, señora Ana. Gracias, bienvenido a ustedes también. Miren, este es un ñame, que es un ñame, no sé, parece manuevanta o ñame bate. Esto se va hacia abajo. Estuve tratando de sacarlo hace más o menos 15 días, pero como se necesitan más herramientas y más tiempo, tuve que dejarlo ahí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ese ñame es tan fuerte de sacar? Este, porque primero ya tiene bastante tiempo aquí, y segundo, este ñame se va hacia abajo, buscando hacia abajo, no hacia arriba ni hacia afuera, sino hacia abajo. Entonces se necesita de más tiempo, más herramientas, como chícora, paladoble, qué sé yo, hacer un espacio, abrir más el espacio para sacarlo completo, porque produce mucho hacia abajo y bastante ñame. ¿Y cómo nosotros podemos producir este tipo de ñame? Este, para producirlo, la misma mata da la semilla, pero para comercialización no es que sea tan bueno, pero es un ñame sabroso. Lo que siempre la gente busca es el ñame comercial, no este ñame. ¿Cuántas variedades de ñames hay? Bastante, yo conozco, hasta ahora conozco tres. El comercial, este, y un ñame que es morado, que le dicen manuevanta. ¿Cómo hacemos nosotros para poder reproducir este tipo de ñame? Con este mismo ñame, con este mismo ñame aquí tenemos semillas. Lo picamos en pedazos, ¿verdad? Aquí me sale por lo menos uno, dos, tres, como cuatro, y hasta cinco semillas para volver a sembrar. ¿Y la preparación del suelo cómo debe ser? Bien limpio, porque el ñame tiene un problema, que después de que uno lo siembra, no puede estarlo molestando, porque se seca o se pierde, no sé. Este tubérculo es muy delicado, ¿sabe? Hay que limpiar de una vez bien, sembrarlo, el hueco que uno hace es más o menos 30 centímetros, pero bastante repicada la tierra y se entierra a flor de tierra y se tapa. Y hay que dejarlo quieto ahí, que él se enrede donde quiera, porque después no se puede molestar. ¿Y normalmente la época de siembra, cuál es? Bueno, ahorita siempre nosotros agarramos el tiempo de lo que es abril y mayo, que es el tiempo de la siembra, para sembrar ñame, o cumbo, maíz, carabota, yuca, todo lo que uno pueda sembrar, es en este tiempo que nosotros sembramos. Y aquí la señora Ana tiene una semilla para realizar la siembra. Señora Ana, explíquenos cómo se debe sembrar. Bueno, mi amor, mire, aquí para sembrar esta semilla, se siembra una semilla por huequito, el hueco se abre aproximadamente de 30 centímetros y se siembra aquí a flor de tierra, no tan enterrado, superficial, se pone así, porque este es el vejuco que va hacia afuera y se tapa también, no mucho, y ahí ya está sembrada la mata de ñame. ¿La siembra se realiza a cualquier hora del día? ¿Existe algún horario en específico? Sí, sí, pero aquí siempre aprovechamos levantarnos temprano y hacerlo en la mañana por el calor fuerte del mediodía, y hoy trabajamos hasta que se terminó la semilla. ¡Gracias! ¡Gracias!